que hacen las municipalidades del país, que es lo que no han podido hacer. Y las causas naturalmente son múltiples, y quizás una de las más significativas es la ausencia de capacidades locales. Nos quejamos de que las municipalidades no hacen mucho, o que no han hecho casi nada, sin embargo, es que no tienen capacidades en la mayor parte de los casos, no tienen técnicos, no tienen equipos instalados vinculados al tema de la planificación urbana y la gestión territorial de sus espacios jurisdiccionales. Y no es raro ver estas cifras, por lo tanto, es decir, más del 87% de las municipalidades del país no tienen ningún instrumento de gestión territorial. ¿Cómo podemos entonces sorprendernos de lo que ha ocurrido? Si no ha existido tradición ni cultura de planificación. Y creo que ustedes rápidamente, para yo no abundar en repetir cifras, podrán mirar los cuadros que muestra cuál es la realidad. En la línea, en la primera columna en rojo, están identificados los números de los distritos, es decir, la cantidad de distritos ubicados en zonas de emergencia, 871 distritos en zonas de emergencia. Y miren ustedes cuántos de ellos contaban con planes urbanos. Y en el resto del país, es decir, en aquellos que no atravesaron esta emergencia, pero que seguramente atravesarán muy pronto algunas otras, la situación es realmente dramática. Y en la línea, en la columna amarilla, podrán ver ustedes en qué situación nos encontramos. Es decir, sólo 12% de los distritos del Perú tienen un instrumento de gestión territorial, el más elemental, un plan de desarrollo urbano. Ni hablamos ya de planes de acondicionamiento territorial.